Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la Recibió la ordenación sacerdotal a los 36 años y fundó la Congregación de los Teatinos destinada a la reforma del clero. Se dedicó al apostolado entre los pobres y enfermos, fundó hospitales y brindó asistencia jurídica y legal a los más desprotegidos de la justicia. Murió en Nápoles a los 67 años. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, 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 aju, dereco, ñandellela Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré, oré a jubéreco, Jesucristo. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los números. Los israelitas dijeron, si al menos tuviéramos carne para comer, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla del cilantro y su color era semejante al del vedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un mortero. Lo cocían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo, ¿Por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz para que me digas? ¿Llévalo en tu regazo, como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dar a comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen, danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Los enemigos del Señor tendrían que adularlo y ese sería su destino para siempre. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Escuchemos la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse pan. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es hermosa esta lectura, la multiplicación de los panes. Pero se dan cuenta, la previa, ya es la introducción desde un momento. Aquí nos está hablando de la muerte de Juan el Bautista, el precursor, el que se ha empeñado en mostrar la venida del Mesías, que no se exige, no se exige. Porque él mismo, ¿verdad? Entonces, saca en cara las cosas negativas. Pero aquí también, cuando Jesús sabe de esto, dice, se aleja un poco, entra en esa oración. Es como decir, un ajema se le hace turno, es lo que yo tengo que afrontar. Tengo que ponerme ahora mismo, ¿verdad? A predicar, a anunciar esa buena noticia. Y la gente que comienza ya a seguirle. Y ahí comienza este escenario, porque Jesús oye esa cuállema. Jesús es muy sensible. Y Jesús dice, al enterarse que la multitud se está acercando, que la multitud está hambrienta de la palabra de Dios. La multitud está hambrienta y sedienta del amor y del evangelio de Jesús. Y eso también, viste, ya desde aquí ya podemos entender que nuestra misma sociedad también, queridos amigos, está hambrienta de la palabra del Señor. Está sedienta de esa presencia salvadora de Cristo. Y por eso es que Jesús nos cuenta, el evangelio dice, que vio esta gran muchedumbre y compadeciéndose de ella. Upebe mantenían de allí para la yeique. En esa sintonía nos compadecemos, sufrimos, bien, vemos. Pero Jesús comienza sanando las heridas. Los discípulos se acercan, no hay nada que comer, despide a esta gente. Y ande yara yyoga, no hay yyoga. Pebe mongarona yyoga. Qué linda forma de decirnos también hoy a nosotros, que somos nosotros, verán, los responsables, de enriquecer nuestras iglesias, de enriquecer nuestras familias, de enriquecer a nuestros hijos, como, queridos amigos. Y justamente con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestras palabras, la catequesis que nosotros podamos dar, la catequesis que podemos compartir, ¿verdad?, entre los demás. Esto es importante. Y después Jesús, ya cuando le dice, denle a ustedes de comer, oimante vilaisi, o, yye pañandeu, peizai. Este itereinigo, yyoga, 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 yoga, 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 yoga. Y además Jesús le dice, no, denle a ustedes de comer. Somos responsables de toda la humanidad. Somos responsables de toda la comunidad. Somos responsables de todo nuestro país. Cada uno de nosotros es responsable. Como un verdadero ciudadano, ¿verdad? Bueno, y aquí viene la segunda partecita, ¿verdad?, de toda esta narración, que consistirá en el milagro de los panes. Al ver toda esa necesidad, ellos dicen, Bueno, ya, pues, sabes, que ya yogó algo de alimento. Pero Jesús le dice, no, eso no es necesario. Pero no le preguntamos aquí, no bastaría. Todo lo que tenemos no bastaría. Jesús no le concede simplemente así fórmulas, ¿verdad? Sino que Él mismo se pone, ¿verdad?, a mostrar esa misericordia, ese amor para con su pueblo. Cuando Jesús les dice Ustedes le tienen que dar de comer Y han decidido formar Y enseguida voy a calcular No, no tenemos No, no hay poris No, diga tu mojai Diga tu mojai Sin embargo, Jesús les dice Traigan eso pequeño que tienen Porque esto es como decir Oreanga ingo Oreanga ingo Opebe yapo y tapañane Upea y seina Oreanga ingo y seina Diga tu mojairo yapo Upea y seina Sin embargo, Jesús no se deja por vencer Traiganmelo, traiganmelo Yo les voy a mostrar Yo voy a darles esa posibilidad Al atardecer Sanó a los enfermos Al atardecer los discípulos Se acercaron a Jesús Se retiraron Y Lo importante es Lo que va a suceder Porque cuando Él dice ¿Qué es lo que tienen ustedes? Y enseguida también Esto podemos mirarlo En un sentido medio negativo también Aquí no tenemos No tenemos En forma negativa No tenemos más que cinco panes Y dos peces ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ya veremos Ahora Ahora Responde Por los alrededores A comer algo Fragmenta Aquí Y le dice Después de ordenar A la multitud De que Los panes Y todo Lo que ellos Le presentan Es el esfuerzo ¿Verdad? Es lo que ellos Tienen Y le presentan Los dos pescados La misma cosa Es lo que ellos Han procurado Conseguir Y lo han conseguido Pero ahora Lo lindo Va a ser Queridos hermanos El hecho De repartir Tomó los cinco panes Y los dos pescados Elevando Al cielo Los Los Puso ¿Verdad? Elevando al cielo Los puso En esta actitud De oración Yande Yara De la reyapotaena Sienerembigüay Yande Yara Sienyemoyin De Pope Levantando los ojos Al cielo Pronunció La bendición Partió Los panes Y Vio ¿Verdad? Vio de esta manera Este A sus discípulos Los Pescados Los panes Lo que era necesario Esto no es Un simbolismo puro Porque eso significa Para nosotros Dar aquello Que necesitamos Para crecer Dar aquello Que nosotros Necesitamos Para ser buenos Cristianos Y honrados Ciudadanos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Peticiones A cada oración Personales Para trabajar Para trabajar Con mayor justicia Y bienestar social A favor de la gente Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por nuestras familias Para que fomenten la fraternidad Y la justicia con los demás Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por todos nosotros Para que siempre Procuremos Alcanzar la vida eterna Desde la solidaridad Y el amor al prójimo Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado te lo doy Mi presente con todo mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Padre Estos dones Recibidos De tu generosidad Y por la acción Poderosa De tu gracia Haz que estos Sagrados misterios Santifiquen Nuestra vida presente Y nos conduzcan A los gozos eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien Hiciste Fundamento De todo Y de cuya plenitud Quisiste Que participáramos Todos El cual Siendo Dios Se anonadó A sí mismo Y por su sangre Derramada en la cruz Puso en paz Todas las cosas Y así Constituido Señor Del universo Es fuente De salvación eterna Para cuantos Creen en él Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Tentelos a contemplar La luz A contemplar la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos descar En tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno De nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Mi vida Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Que te dare Que te daremos Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Te pedimos Padre Que alimentados Con este Sacramento divino Memorial perpetuo De la pasión De tu Hijo Este don De su amor Inefable Nos conduzca A la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra Madre La Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos Amén Hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Soy tu trovador Luz de la mañana Luz de la mañana